Volvemos pues con la edición 2023 de la Barrillada. Ahora son cinco. Muy bien. A lo mejor de la tarde ya pasó, ya saben a qué me refiero. Esta primera se llama Gendarme. Van a encontrar sonidos de las noticias de Argentina, de una serie francesa y de una película de cantitos. Esta es increíble porque es la historia de un gendarme que pide los servicios sexuales de una mujer. ¡Gracias! 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 Como bien decía Rolo, este gendarme que vive en la localidad de Tantagán en la provincia de Salta, El Gendarme de San Jupe. ¡Gracias! 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 El blues de la orilla tecnológico inspirado en parte por el el eje vial de FreeSoul se me pone jajaja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Maestros!